Traigo el interior Sediento de ti Traigo el deseo ardiente De unirme a ti Oh Jesús Dame de tu amor Y de tu perdón Dame tu cuerpo Bendito y sagrado En santa comunión Y toda vez que entres en mí Ilumina mi corazón Cada vez que comulgue de ti Y perdóname todo error Hazme digna vasija En tus santas manos Señor Ilumina mi corazón Cada vez que comulgue de ti Y perdóname todo error Hazme digna vasija En tus santas manos Señor En tus santas manos Señor En tus santas manos Traigo el interior sediento de ti, traigo el deseo ardiente de unirme a ti, oh Jesús. Dame de tu amor y de tu perdón, dame tu cuerpo bendito y sagrado en santa comunión. Y toda vez que entres en mí, ilumina mi corazón. Cada vez que convulgue de ti y perdóname todo error. Hazme digna vasija en tus santas manos, Señor. Ilumina mi corazón cada vez que convulgue de ti. Y perdóname todo error, hazme digna vasija en tus santas manos, Señor. En tus santas manos, Señor.